El exfutbolista Rainer Torres ha sorprendido al revelar cuál es el verdadero monto de la deuda que tiene el Club Universitario de Deportes, siendo una cifra de 100 millones de dólares. Pero no sólo eso, sino que también mencionó que los intereses de este dinero han aumentado en un 50% por los intereses generados en los últimos años. «Nosotros como embajadur tenemos 4 millones de soles, ¿tú sabes cuánto es la deuda de la U? 100 millones de dólares. Si le quitas Grenco, tienes a 110 millones de soles de la SUNAT sin intereses, porque los intereses han crecido 50%, dijo en el programa Erick y Gonzalo. Asimismo, el recordado capitán del cuadro Merengue manifestó que muchos piensan que su organización embajadur crema es para poder hacerse dueña del club, algo que es totalmente mentira. Es más, recalcó que los que hacen pensar eso son las personas que quieren manejar a la institución. Lo que tratan de vender de embajadur es que compran deudas con plata del hincha para hacerse dueño del club. Creo que esa es la idea que han tratado de vender de embajadur, ¿y quiénes son los que hacen eso? Los mismos que quieren manejar el club. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, porque nosotros no queremos ser ni un enemigo ni un rival para el club porque esa no es nuestra perspectiva», explicó. Cuéntame un fan, comenta tu opinión, volveré más tarde para actualizarte sobre universitario, para recibir todas las novedades, suscríbete al canal y presiona el botón me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!